bienvenidos al canal del conspira loco bueno voy a empezar a subir vídeos de vuelta de a poco aunque yo ya sé que el canal está completamente bañado por youtube con el tema que te voy a hablar a continuación te va a cambiar completamente tu visión del universo vos tenés que prestar atención y tener la mente abierta y te aseguro que la forma en la que ves la realidad va a cambiar por completo después de ver este vídeo el tema en cuestión es exactamente el que dice el título del vídeo el sol no ilumina ni da calor y esto está relacionado con el trabajo de un ingeniero salvadoreño que se llamaba y sabía saraujo que lo realizó en 1935 bueno primero vamos a dejar algunos puntos establecidos y para eso te voy a hacer una pregunta qué pasa si vos agarras un imán y lo calentas hasta que se pone incandescente qué pasa con el magnetismo de ese imán bueno lo que ocurre es que desaparece el magnetismo porque el magnetismo no es posible a alta temperatura esto es porque cuando le aplicas calor a una un objeto las moléculas empiezan a mover y los electrones se desalinean y eso es lo que impide que haya una polaridad cuando hay magnetismo hay una polaridad es decir hay un polo positivo por lo negativo y eso es debido a que los electrones están alineados en un sentido u otro y entonces cuando se aplica calor las moléculas se mueven los electrones se desalinean y la polaridad desaparece el magnetismo desaparece y esta prueba la podés realizar en tu casa tranquilamente agarras un imán lo pones al fuego lo pones en la hornalla en la cocina lo dejás hasta que se caliente por ejemplo ojo este esto tener cuidado si sos un chico no lo haga solo que te acompañe alguien porque puede ser peligroso pero vos agarras un imán lo calentas y lo dejás hasta que se pone al rojo vivo y después fijate si tiene magnetismo vas a ver qué el magnetismo desapareció y esta prueba también la podés repetir las veces que quieras en las condiciones que quieras y el resultado va a ser siempre el mismo lo podés hacer en la punta de la concagua y va a pasar lo mismo te tomás un cohete te pones en órbita y en órbita te pones a calentar el imán y va a pasar exactamente lo mismo el magnetismo no es posible a alta temperatura por lo que te acabo de explicar y justamente una otra manera de entender esto es ver qué pasa en el planeta tierra la brújula apunta al norte porque apunta al norte porque los electrones del campo magnético de la tierra están alineados del polo sur al polo norte por eso la dirección en la que apunta la bruja la brújula es hacia el norte y vos fijate que el polo sur y el polo norte son los dos puntos más fríos del planeta claro el magnetismo como cualquier manifestación de la energía fuga siempre por el punto de menor resistencia y el punto de los dos puntos de menor resistencia en el planeta tierra son el polo norte y por el sur los puntos más fríos porque porque a mayor calor mayor resistencia bueno dicho esto vamos al tema del vídeo qué es el sol bueno si vos agarras una enciclopedia un libro de astronomía astrofísica todos dicen lo mismo que el sol el sol es una bola de gases incandescente a altísima temperatura que tiene millones de grados de temperatura en su interior y miles de grados de temperatura en la superficie y que además el sol tiene un campo magnético pero como como es esto posible si yo te acabo de explicar que el magnetismo no ocurre cuando hay alta temperatura bueno para esto hay dos posibles explicaciones o el sol no tiene campo magnético o el sol no está a alta temperatura porque las dos cosas al mismo tiempo no ocurre el sol tiene campo magnético sí por supuesto tiene un campo magnético enorme que ocupa todo el sistema solar y un poco más también de hecho la tierra con su propio campo magnético está dentro del campo magnético del sol y todo el sistema solar claro está lamentablemente no tengo acá algún alguna prueba que explicarte cómo explicarte pero hay sobradas evidencias de que el sol efectivamente tiene un campo magnético muy poderoso entonces ahora la pregunta es el sol está alta temperatura el sol es una piedra sólida fría y oscura en medio del universo el sol no emite luz y calor si es exactamente como como lo acabas de escuchar y entonces vos ahora te estás preguntando y lo que yo veo todas las mañanas que es el amanecer bueno eso que ves a todas las mañanas a lo que todos le decimos sol no es el sol es el punto en donde interactúan las ondas magnéticas del sol del campo magnético del sol con el campo magnético de la tierra el sol emite unas ondas electromagnéticas muy grandes muy amplias como las las ondas de radio y estas estas grandes ondas magnéticas cuando chocan con el campo magnético de la tierra interactúan con él lo atraviesan y al atravesarse se acortan y entran dentro del rango de la luz y el calor y eso es lo que ves todos los días por la mañana esto es decir el espectro electromagnético es muy amplio están las ondas más largas o más grandes como las ondas de radio o las ondas que emite el sol luego hay ondas las microondas luego viene el rango de luz y calor que es lo que nosotros vemos y sentimos y luego están los rayos X, los rayos gamma las ondas que emite el sol son las ondas más largas que al entrar en interacción con el campo magnético de la tierra se acortan y entran luego en el espectro de luz y calor esto es lo que explica el ingeniero Isaías Araujo en su libro teoría electromagnética del sol frío es un libro que vas a poder encontrar en internet yo de todos modos te voy a dejar el enlace en la descripción de este video y que cuenta todas estas cosas y muchas cosas más referidas a la verdad sobre el el sol y la naturaleza del universo ahora bien acá podés podemos reflexionar sobre lo que nos dicen en el colegio lo que nos dicen los medios de comunicación lo que dicen los libros todos ellos nos dicen exactamente lo mismo que el sol es una bola de pedos incandescente a altísima temperatura y eso no es así entonces hay que pensar dos cosas o una de dos o la mayoría repite lo que le dijeron a ellos y nadie se tiene a pensar en esto exceptuando Isaías Araujo o mienten deliberadamente y por qué mentiría y para mantener a la masa ignorante y si vos mantenés a la masa ignorante vas a poder mantener la ventaja sobre la masa siempre vas a a estar un paso por delante de la masa si la monta es ignorante bueno espero que esto te haya interesado y espero que te haya hecho reflexionar gracias por ver este video y por compartirlo vamos a ver